... Supongo que poner la dirección sería muy vulgar. ¿Qué se supone que debe iluminar la luz? Este medallón tiene que estar relacionado. ¿Qué se supone que debe iluminar la luz? ¿Qué hay que hacer con el medallón? 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 Este medallón tiene que estar... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con el medallón? Sí que has tardado, mendrugo. ¿Qué es este sitio? ¿Qué hay que hacer con el medallón? ¿Qué hay que hacer con el medallón? No mucho. ¿Qué hay que hacer con el medallón? Guillaume te vio desde el campanario. Bueno, tu entrada, espectacular ¿Te burlas de mí? No, no, en serio, muy teatral Cállate, es aquí ¿El candidato se aproximará? Gracias Así que el hijo de Charles Dorian regresa aquí Belek dijo que no vendrías ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores Mesías de la Ser, mi padre Quiero redimirme La muerte del gran maestro de la Ser te pesa ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía Muy bien Desde la oscuridad saliste a la luz Desde la luz volverás a la oscuridad ¿Estás listo para recorrer la senda del águila? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda Sí Pues bebe ¿Estás listo para recorrer la senda del águila? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? No, no, no. No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo. Espera. Esta vez vuelve cuando esta maldita llegue. ¡Padre! ¿Dónde está el chico? Le dije a ti. ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Padre, crack! ¡No! ¿Consigues sacar la cabeza de tu acero intenta instornar? ¡Bajaría de maravilla! Debes recibirla sin demora, es muy, muy importante, ya que vi la primera vez. Si la dejo aquí, me cede la ser, la verá cuando regrese. La encontré en el suelo del estudio de mi padre. ¿Sí? No lo sabía. Mi padre no. Sí, tengo mucho suelo. ¡Ah! 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 En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor. Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra era. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Esta es la situación. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arno Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arno entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arno estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable, pero estamos convencidos de que serás capaz. Y... no estás solo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Cargando nueva secuencia. Tengo otra cosa para ti. Cuanto más tiempo pases con Arno, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él. Y para activar sus habilidades. Mira, echa un vistazo a esto. ervante нед Hajim. En finalizar, no estamos de todo activo. ¡Gracias! ¡Gracias! Que va nuestra organización. Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles. Los he marcado en el mapa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!